Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pues la Biblia me dice, caminos de muerte son Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pues la Biblia me dice, caminos de muerte son Pero escucha, amigo querido, como eres precavido, tú vas a perecer Pero escucha, amigo querido, como eres precavido, tú vas a perecer Porque ancho y espacios no es el camino, que conducen a la perdición Porque ancho y espacios no es el camino, que conducen a la perdición Pero estrecha en la puerta y angosto el camino que Cristo trazó para ti Pero estrecha en la puerta y angosto el camino que Cristo trazó para ti Hay caminos que al hombre le parecen derechos Y en la Biblia me dice, caminos de muerte son Hay caminos que al hombre le parecen derechos Como en la Biblia me dice, caminos de muerte son Pero escucha, amigo queridos, como eres precavido, tú vas a perecer Pero escucha, amigo querido, como eres precavido, tú vas a perecer Porque ancho y espacios no es el camino, que conducen a la perdición Porque ancho y espacios no es el camino, que conducen a la perdición Pero estrecha en la puerta y angosto el camino que Cristo trazó para ti Pero estrecha en la puerta y angosto el camino que Cristo trazó para ti Pero estrecha en la puerta y angosto el camino que Cristo trae